¡Buenos días! Buenos días, buenas tardes, buenas noches en función del día de la hora del país donde me estás escuchando ya sabéis la entradilla del podcast que la tengo ahí como una canción yo soy Mónica Corchado, directora y creadora del Instituto Dog Coaching y de la Academia Online Dog Coaching y autora de la saga desafiar a la reactividad saga de tres libros más el diario de los paseos aunque la saga son los tres libros realmente libros que vienen acompañados de vídeos que acompañan la lectura digamos de manera gráfica, de manera visual bien, luego te diré lo que tenemos preparado para Navidad bueno, mira ese es un regalo de Capitán ¿vale? que si con la compra de la saga tienes tres meses de acceso a la academia de manera gratuita así que aprovechala puedes regalar la saga y quedarte los tres meses de la academia puedes regalar los tres meses de la academia y quedarte tú la saga puedes quedártelo tú todo puedes regalarlo tú todo pero que sepas que en la página desafiarlareactividad.com ahí te lo dejo ahí tienes la posibilidad de tenerlo y si lo quieres antes de Navidad pues no tardes mucho por no decir hoy o mañana como muy tarde para que te pueda llegar antes de Navidad y lo puedas regalar o te lo puedas regalar a ti misma a ti mismo hoy vamos a hablar de algo que son más que un tema en concreto es una es una reflexión bastante bueno que para mí tiene mucha importancia ¿vale? porque ya sabéis bueno si veis el título es que tu perro no necesita que lo adiestres realmente es una pregunta que nos deberíamos hacer en plan realmente tu perro necesita que lo adiestres bueno aquí podrían haber muchas respuestas habría un grupo de personas que dirían claro porque al perro hay que adiestrarlo porque el perro tiene que saber comportarse porque no sé qué porque no sé cuánto y tiene que obedecer eso sería una parte de de la sociedad que ve al perro como una máquina de obedecer y que tiene que obedecer y punto porque es su obligación porque para eso está en mi casa porque si yo le digo ah el perro tiene que hacer ah sin resistar y si no se lleva un buen tirón de correa o con el collar eléctrico conviene de todo saber qué historias luego pues habría otras personas que podrían decir sí claro el perro hay que adiestrarlo porque bueno pues vivimos en sociedad y tenemos y tiene que hacer caso tiene que obedecer y tiene que tal 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 aunque lo quieran hacer con comida o de una manera mucho más amable que a lo mejor pues pues con tirones de correa y con chispazos y podrían haber muchas más versiones y aquí yo te doy la mía que mirar yo este fin de semana lo comenté ayer en el email ayer fui a ver a un amigo que quería que le viera y tal y que cual porque quería bueno quería proponerme varias cosas a nivel de hacer cosas presenciales que ya os iremos diciendo este 2024 de colaboraciones y tal que haremos cositas pero él hace pues cada semana un par de días a la semana hace unas clases grupales en el barrio a la gente de allí del barrio vale con sus perros y pues lo hace pues el típico adiestramiento con comida pero adiestramiento puro y duro típico fús no sé qué no sé cuánto a mí ese tipo de de metodologías conmigo no van ya lo sabéis que conmigo no van eso no quiere decir ni que estén bien ni mal simplemente que conmigo no van vale digamos que yo es una parte de la que no suelo trabajar de manera de manera incisa ¿no? algunas cositas evidentemente sí que se deben de trabajar para mí el tema ya sabéis que el tema de la llamada el tema del quieto y el tema del suelta son fundamentales pero son fundamentales porque le pueden salvar la vida al perro en un momento determinado el suelta para que no se coma nada que no tenga que comerse y que pueda ser peligroso el quieto pues si sale corriendo y le has que decir un quieto rápido o lo que sea y evidentemente la llamada por lo mismo ¿no? porque le puede salvar la vida en un momento determinado que se vaya yendo a algún sitio que no debe y que la llamada sea sea imprescindible quitando esas tres órdenes para mí el resto sinceramente me sobra pero me sobra por completo que se pueden hacer evidentemente se puede hacer de todo con los perros la pregunta que deberíamos hacernos es para el día a día para la convivencia diaria ¿realmente es necesario? claro cuando terminó la clase ayer de este grupito luego pues hicimos un semicírculo y me estuvieron preguntando muchas cosas ¿no? de comportamiento de sus perros y una de las cosas que le di que al principio digo vale aquí todo perfecto pero me gustaría veros en la vida real y todos un poco como que se rieron en plan la vida real nada que ver con lo que has visto aquí ¿no? y esa es la parte que a mí me importa que es la vida real lo que pasa ahí fuera no lo que se hace en un campo con perros ya conocidos o semiconocidos porque se han visto a lo mejor un par de fines de semana siempre en el mismo sitio las mismas personas ¿sabes? entonces a mí está muy bien hacerlo no te digo yo que no pero si eso no se traduce luego a la vida real pues difícilmente se le va a sacar provecho ¿no? y aquí hay dos opciones una que la propia persona el dueño del animal pues no haga esa clase a la semana y luego pase olímpicamente de todo durante el resto de la semana y no haga nada de lo que se ha puesto en práctica ahí o o que tampoco digamos el profesional tampoco trabaje la vida real como complemento ¿no? entonces como digo a mí lo que más me interesa es la vida real ¿la vida real se trabaja mediante el adiestramiento? bueno yo personalmente yo te hablo de mí no te digo yo de otras personas ni otros profesionales a mí lo que más me interesa ya lo sabéis las personas que me conocéis y las personas que no me conozcáis por lo vayas a ver ahora es me gusta enfocarme mucho más en el estado emocional del perro en la emoción que hay detrás del comportamiento porque todo comportamiento viene producido por una emoción había un chico allí con un perro de tamaño grande era un cruce pero era bastante grande bastante potente que tenía diferentes episodios de reactividad ¿vale? bueno y que no lo podía sacar a pasear que tal y que cual y que un poco la historia de muchas de muchas familias ¿no? y y constantemente iba corrigiendo al perro pues con tirones de correa con siempre con los nos en la boca echándole la culpa al perro de joli pero por qué te portas tan mal y tal y cual y una cosa que le dije es a ver digo deja de echar la culpa al perro digo deja y deja de meter tanto control en el perro digo porque quieres corregir al perro con control absoluto en tirones de correa en manipulándolo de manera brusca en echándole la bronca y culpando al perro por su comportamiento digo y empieza a entender el por qué tu perro tiene este comportamiento resulta ser que este perro tiene este comportamiento más reactivo por miedo ¿vale? porque era un perro que le ha tenido muchas carencias en cuanto a la socialización ha tenido una historia detrás de vivir en una parcela etcétera etcétera con lo cual tiene muchas carencias con respecto al tema de la socialización y de la relación con otros perros pero esta reactividad aquí en el libro en el libro número 1 explico todas las causas o la gran mayoría de las causas o factores que están detrás de los episodios de reactividad ¿vale? uno de ellos no te voy a decir que es el más frecuente porque hay de todo quizá más frecuente sí aunque también es cierto que muchos de los episodios reactivos no tienen que ver con el miedo pero bueno es uno de los que más se suelen ver por lo tanto el perro cuando tiene miedo y no sabe cómo gestionar el entorno lo más normal muchas veces si no puede huir es enfrentarse al estímulo ¿y cómo se enfrenta al estímulo? pues de una manera muy exagerada sobre todo si está a una distancia en la que le es imposible gestionar a lo mejor la mirada que le está dando otro perro la cercanía etcétera ¿no? entonces una de las cosas que le decía a este chico es deja de culpar al perro y entiende a tu perro no quiere decir que cuando hablamos de entender a tu perro no quiere decir que toleres o que debas permitir este comportamiento sino que lo que tienes que hacer es ayudar a tu perro y ayudar a tu perro no tiene nada que ver con corregirlo a base de tirones ni corregirlo a base de una manipulación tan brusca digo ayudar a tu perro significa entenderle y acompañar en el proceso de confianza que necesita el perro para procesar toda la información y poder sentirse confiado y seguro con ese estímulo que ahora mismo no se siente tranquilo y confiado y una de las cosas que aquí también te doy pautas en el libro número uno es el tema de las distancias aquí te explico en el libro vale aquí tienes varias ilustraciones donde explico las diferentes distancias que yo suelo trabajar en la reactividad entonces las distancias trabajar la distancia está directamente relacionado con la gestión emocional por eso te digo que lo que más me importa en el perro es la gestión emocional a mí no me importa que se sepa sentar o tumbar me importa una mierda que se sienta o que se tumbe a mí lo que me importa es la emoción que hay detrás y un perro puede estar tranquilo de pie y excitado sentado entonces no tiene nada que ver muchas veces y a veces se fuerza mucho al perro en plan siéntate 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 olvídate del sentado olvídate del tumbado céntrate en el estado emocional del perro y el estado emocional del perro tiene que ver en estas situaciones de reactividad a la distancia a la que permites a tu perro que observe y mire ese estímulo que le está dando miedo hablamos de este caso de miedo ¿vale? entonces para mí no es tan importante no es tan importante no es nada importante el adiestramiento si antes no nos estamos centrando en el estado emocional del perro el estado emocional del perro también tiene que ver mucho con el autocontrol el autocontrol y el control es muy diferente y una de las cosas por ejemplo que yo vi en esta clase y se lo dije a ellos al grupo que se quedó charlando era que estaba habiendo un excesivo control hacia el perro y que y que no había visto en ningún momento ninguna oportunidad para los perros de poder gestionar ellos mismos la situación que estaban viviendo ¿no? todo era mediante correcciones etcétera por lo tanto centraros más en el estado emocional del perro todo en la vida nosotros somos mamíferos igual que los perros los perros son mamíferos igual que nosotros y los perros son animales sintientes y son animales que tienen emociones no confundamos emociones con sentimientos que ese es otro debate del que no me voy a meter ahora pero el perro siente muchas emociones igual que las sentimos los humanos sienten miedo sienten placer sienten agobio sienten angustia sienten ira sienten asco sienten tristeza o sea todas estas emociones también las sienten los perros entonces vamos a dejar de pretender ver al perro como una máquina de obedecer y punto y vamos a centrarnos más en qué es lo que necesita nuestro perro que si tiene sus necesidades cubiertas por ejemplo otro de los ejemplos que ayer de ayer es que el perro cuando llego me destroza el jardín solución que he encontrado atarlo ahora no me destroza nada digo claro no te destroza porque te he atado el perro ha aprendido algo estando atado no lo que tú tienes que ver es una vez lo vuelvas a soltar que deberías no debería estar atado es si si te rompe o no te rompe si te rompe cosas digo olvídate del síntoma el romper cosas es un síntoma es un comportamiento que te está mostrando de algo lo que tú tienes que ver si es por aburrimiento si es por estrés si es por ansiedad si es porque no tiene sus necesidades cubiertas si es porque tiene algún dolor o sea busca siempre la raíz del problema y era una de las cosas que ayer hice mucho hincapié con este grupo de personas hay que ir siempre a buscar la raíz del problema y cuando nos centramos en el adiestramiento olvidamos por completo al perro porque lo único que nos interesa es que nuestro perro nos obedezca a cambio de una chuche por un tirón de correa por un chispazo del collar etc 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 pero en ese momento nos estamos olvidando del perro nos estamos centrando en lo que yo quiero del perro pero te estás preguntando en qué necesita tu perro ¿sabes? entonces wow yo cuando veo este tipo de de cosas me replanteo otras muchas ¿no? de todavía de la carencia que hay en cuanto a respetar al perro como perro luego también salió otro pequeño debate del tema de los comportamientos de los perros de hasta qué punto el comportamiento del perro es un comportamiento por ejemplo otro ejemplo ¿no? una de las personas bueno estaba con su pareja y la persona que llevaba el perro le dio el perro a la pareja y se fue a buscar algo al coche y el perro entonces se acercó otra vez al grupo pero estaba un poco alejado del perro y de la pareja y el perro se puso a ladrar llamándole la atención a la persona ¿no? a la persona a la que había ido al coche y esta persona mandó a callar al perro en plan no, callamos ¿qué? claro yo le dije estaba hablando de otra cosa y entonces paré la conversación y digo ¿por qué mandas a callar al perro ahora? no, porque no tiene que hacerlo digo ¿por qué no tiene que hacerlo? digo el perro te está comunicando digo el perro no está haciendo nada malo digo el perro te está llamando digo otra cosa es que te acerques y le digas y entonces le tranquilices y tal y que cual digo pero no lo está haciendo a nivel de ni sobreexcitado ni frustrado ni enfadado ni de manera reactiva no estaba ladrando de una manera amigable en plan hey wow 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 en plan como hey acércate ¿no? digo ostras dejemos de tener el no tanto en la boca dejemos de querer pretender tener a los perros mudos quietos que no hagan nada digo queremos perros amebas digo y lo siento mucho digo pero tenemos perros digo no tenemos caracoles tiene uno así ¿sabes? pero bueno o sea por eso digo que que tu perro no necesita que la diestres necesita que la entiendas necesita que que tú seas capaz de cubrir las necesidades de tu perro necesita que tú entiendas las emociones que estás sintiendo tu perro en ese momento para entender las reacciones o diferentes comportamientos que tiene tu perro y luego ya harás lo que tengas que hacer no quiere decir que todos los comportamientos tengan que ser válidos ¿no? porque hay comportamientos que en sociedad pues no debemos de darle mucha cabida porque vivimos en sociedad y hemos de saber convivir todos pero una cosa es eso y la otra cosa es querer reñir al perro o culpar al perro de que se comporte como un perro ¿no? entonces guau seamos conscientes de todo esto dejemos de meterle tanto control al perro tanto dominio al perro demos la oportunidad de que el perro gestione por sí mismo nosotros le tenemos que acompañar en el proceso nosotros gestionando y controlando el entorno eso sí para poderle darle la oportunidad al perro de que pueda gestionar eso que está pasando manejando las distancias en los movimientos los encuentros las idas las venidas etc 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 pero dale la herramienta al perro porque si tú no le das la herramienta al perro si tú no le das el poder al perro de que tome decisiones también aunque sean equivocadas pero que luego le podemos dejar volver a tomar una decisión hasta que él mismo también dé con la pieza clave con la decisión clave y correcta esto también depende mucho del entorno ¿vale? que no me venga ahora ningún cenutrio a decir ninguna gilipollez como a veces las dicen pensemos un poquito y y y antes de contestar piénsate dos veces si vas a decir una tontería porque cuando digo de de dejar al perro que tome decisiones ¿vale? siempre viene algún no digo algún cenutrio del barrio que que suelta alguna gilipollez eh hemos de saber cuándo podemos dejar al perro que tome decisiones en qué momentos y en qué momentos sí que tenemos que tener un control del perro porque es una zona concurrida es una zona con más animales es una zona con coches etc etc apliquemos el sentido común y no y no caigamos en el estrechismo mental que muchas veces se recurre en esta sociedad de de reducirlo todo a la mínima esencia en vez de abrir la mente entender las cosas y analizarlas como verdaderamente verdaderamente son tengamos un poquito de mentalidad crítica de mentalidad un poquito más expansiva un poquito más de comprensión y dejemos de cerrarnos en en cosas absurdas entonces esto no es para decir que no al adiestramiento en plan no al adiestramiento no eso quiere decir cuándo podemos meter en el adiestramiento cuando el perro esté estable emocionalmente y el perro también tenga sus propias herramientas internas emocionales para gestionar las cosas eh y luego ya si quieres también te digo que poco adiestramiento vas a tener que meter después porque un perro equilibrado y estable poco adiestramiento necesita quitando estas tres cosas que te digo el suelta la llamada y el quieto que para mi son imprescindibles pero porque la vida del perro corre peligro puede correr peligro ante un impulso de una mala decisión una mala decisión para nosotros una mala decisión para él porque puede perjudicar su vida pero una decisión para él correcta porque es dejarse llevar por un impulso lo que tenemos que trabajar con el autocontrol es que el perro autocontrole estos impulsos por eso es importante la gestión emocional y el autocontrol y aquí en el libro número dos aquí te hablo extensamente del tema de emociones del tema de gestión emocional ojo no solamente del perro sino también nuestra porque si nosotros no tenemos una buena gestión emocional de las situaciones difícilmente vamos a poder ayudar a nuestro perro que gestione situaciones entonces primero nosotros tenemos que evaluarnos y hacer un buen trabajo de autogestión emocional y solamente así podremos ayudar a nuestro perro vale entonces en este libro tienes un primer bloque de toda la parte todo lo que tiene que ver con la gestión emocional y emociones en sí misma y la segunda parte en el segundo bloque es sobre el estrés el estrés canino y también que evidentemente tiene mucho que ver con el estrés humano porque somos mamíferos vale pero cuando tu perro tiene esas reacciones tu perro está sufriendo picos de estrés y has de saber que el estrés acumulado pues tiene sus sus consecuencias muy negativas porque el estrés patológico tiene muchos efectos negativos sobre el comportamiento la mente la salud del perro y has de saber reconocerlo has de saber cómo reducir esos niveles de estrés y cómo llevar al perro a un estado más de calma para que no sufra este estrés patológico y no se convierta en un estrés crónico vale otra cosa es el estrés agudo que es el saludable el momentáneo el pico inicial que luego baja y no hay ningún problema pero ojo con la acumulación porque el estrés es acumulativo ok entonces olvídate del adiestramiento en un inicio y céntrate más en el estado emocional del perro en su autocontrol en que él tenga sus herramientas internas a la hora de gestionar el entorno acompáñale en este proceso vale y luego ya vendrá el adiestramiento pero céntrate primero y suelta el control suelta el excesivo control hay una frase que adoro que la digo siempre hace muchísimos años que es la de suelta y confía porque otro de los problemas que tenemos con nuestros perros es que no confiamos en nuestros perros dime tú en comentarios si confías en tu perro dime en comentarios no por nada no por nada dime nada simplemente para que seas consciente de si realmente confías en tu perro y si no confías dime el por qué no confías porque eso nos va a ayudar a todos a tomar conciencia vale y si hay algo que yo veo que del que se pueda hacer un vídeo analizando eso igual que ayer lo que pasó ayer en la clase presencial me ha dado para hacer este vídeo las reflexiones pues oye dime tú en comentarios y si hay algo así que me llame la atención que pueda ayudar a los demás lo hablaremos en un vídeo vale nada más recordar que tenéis la saga desafía a la reactividad también el diario pero tenéis los tres libros de la saga vale el uno el dos y el tres lo tenéis en la página desafiolareactividad.com ahora tenéis un regalo de navidad que tenéis tres meses de acceso a la academia gratuita con 13 cursos muy completos con webinars semanales en directo para consultar todas las dudas que necesitas tienes las grabaciones de todos los webinars desde el 2018 con lo cual tienes ahí un aprendizaje brutal solamente en los webinars que no te los acabas tienes también la posibilidad de enviarme tus vídeos con tu perro para poder analizarlo y subirlo a la academia con todo el aprendizaje que eso conlleva tienes las grabaciones de todos los análisis de todos los compañeros que han subido vídeos con lo cual también es un aprendizaje brutal y luego tienes una comunidad un grupo de whatsapp privado además del de facebook donde hay una comunidad que vale oro porque compartimos un montón de recursos un montón de aprendizajes y también hacemos encuentros presenciales al menos una vez al año con la gente que está en la academia y que quiere venir claro evidentemente a modo de convivencia y bueno resolver dudas situaciones y aprender de las situaciones que se puedan presentar con nuestros perros en esos momentos vale nada más te dejo nos vemos nos vemos en el vídeo de mañana y cualquier cosita me vas contando dime en comentarios algún análisis alguna reflexión con respecto a este vídeo también con el tema de la confianza de tu perro recuerda que si quieres que te llegue a los libros antes de navidad tienes que pedirlos hoy o mañana esto es para España esto es para España dejarme pensar a ver que os puedo dar a la gente de fuera aunque bueno independientemente de esos tres meses que tenéis de acceso gratuito a la academia con la compra de la saga si entráis de manera las personas que no tengáis la saga o no queráis la saga tal y cual pero queréis entrar en la academia el acceso anual tenéis también varios regalos por entrar en diciembre que son visitas individuales vale entonces aprovecharlas también porque a final de mes se eliminarán estas ventajas y esto sí que lo podéis aprovechar la gente que vivís fuera de España vale así que nada más nos vemos la semana la semana que viene no nos vemos mañana en el siguiente vídeo cuidados mucho adiós no 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 ¡No! ¡No! ¡No!